Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo Infinito. En este vídeo conocerás todo acerca del gallito de las rocas, no te lo pierdas. El gallito de las rocas o Tunky es notable por la increíble belleza de su plumaje, es una especie de ave paseriforme de la familia Cottingidae que habita en la región amazónica del Perú. Es de tamaño mediano, de unos 35 centímetros. El macho es de un hermoso color rojo anaranjado intenso, ojos anaranjados, patas y pico amarillos, con alas y colas negras. La hembra es de color marrón rojizo oscuro. En el Perú se encuentra en áreas protegidas como los Parques Nacionales de Río Aviseo, en San Martín, Yanachara Chemillén, en Pasco, Tingo María, en Huánuco y Manú, en Cuscomadre de Dios. También en los bosques de protección como Alto Mayo, en San Martín, San Matías, etc. Asimismo, en los bosques de San Ignacio, en el Parque Nacional de Cutervo, en el Santuario Histórico de Machu Picchu y otros territorios similares, a lo largo de la vertiente oriental de los Andes. Viven en grupos de 10 a 20 individuos. Los gallitos de las rocas ponen sus huevos en las hendiduras de los riscos. Es muy raro encontrar un gallito solitario, ya que siempre viven en pequeñas comunidades. Permanecen ocultos la mayor parte del día y solo salen del bosque en determinadas horas. Ha sido visto en las orillas de los ríos bañándose y tomando agua. Alimentación. El gallito de rocas peruano se alimenta de una gran cantidad de frutos silvestres, los que crecen en grandes cantidades en el bosque de montaña de las vertientes orientales andinas. Los gallitos de las rocas son fructívoros, se alimentan de frutos. Esto es consecuencia de que entre el 50% y 80% de los árboles de la selva amazónica producen frutas como mecanismo de propagación. Además de su probada abundancia, factores adicionales como la disponibilidad y diversidad de los frutos silvestres determinarán que sea posible hallar frutas en cualquier estación o época del año, aunque la calidad del alimento no sea la misma durante todo el año. Reproducción. El cortejo sexual de las rupícolas tiene un especial significado. Los machos se reúnen en sitios denominados cantaderos, para ejecutar una especie de concurso de baile y canto. Apostados en absolutos órdenes, se ofrecen a las hembras realizando su mejor actuación, en la que la cresta cumple un papel principal porque es la que más las atrae. Perú es un país muy rico en biodiversidad, con una gran variedad de animales emblemáticos y representativos de la región andina y la selva amazónica. Desde los camélidos sudamericanos como las llamas, alpacas y vicuñas, hasta grandes felinos como el puma y el oso de anteojos, pasando por aves imponentes como el cóndor andino y el gallito de las rocas, Perú cuenta con una amplia gama de especies animales únicas y fascinantes. Con su gran diversidad de hábitats, desde la costa del Pacífico hasta las altas montañas de los Andes y la selva amazónica, Perú ofrece una gran variedad de oportunidades para explorar y descubrir la naturaleza y la vida silvestre.